Alfredo Ramos, árbitro Carlos Stoklas, Comu venía de perder 3 a 0 con Temperley, y de los últimos 9 sacaba solo 1. Armenio había perdido de local contra Nueva Chicago, un tanto contra 0, uno peleando arriba, el otro mirando a Español, el tema de la promoción y el descenso directo. Primer tiempo, 18 minutos, y tras ese centro, Cristian Quiñones de cabeza ponía que la visita derrotaba al cartero 1 a 0. Como un 4 que no gana, 2 que viene perdiendo, 4 que no convierte goles, Armenio le lleva 4 a Español en la lucha por permanecer. Victoria importante esta de Armenio, en su puja con Español, el gallego perdió y Armenio ganó, y le saca, como decía Beto, 4 puntos. Un juego que ahí va muy mal, el jugador Estrelau, por eso se va a ganar la tarjeta roja. ¿Qué fue el árbitro de este partido? Carlos Estocla. ¿Claro Estocla? Exactamente. Que tuvo que meterse con las tarjetas, aquí otra roja más para Monroy, luego de esa falta al jugador Galeano, y Armenio seguía llegando, y va a tener ese centro de Orsi, y cabezazo de Pacheco, ganó Armenio 1 a 0.